Bueno, vamos a anunciar la ganadora del regalo. Claudia 289, querida Claudia, acabas de ganar el kit Primicia. Sí, tenés, Claudia, querida, una semana santa asegurada con muchísima chipa. Chipa como a mí me gusta, mucho queso, qué rico el queso que trajo Primicia, ¿no? Bueno, así que, Claudia, ¿cuándo puedes buscar, Grace, querida? Hoy ya. Bueno, hoy, Claudia, querida 289, te escribimos, ahora Grace Caroso te va a escribir porque te va a dar las indicaciones de cómo recoger el regalo, mejor dicho.